Y ahora, con una hora de mi tiempo, estoy en siete lugares. Él me está siguiendo por todo el día con esta cámara y estamos creando contenido. Contenido, contenido, contenido. ¿Qué hacemos con ese contenido? Por ejemplo, este discurso, esta conferencia, vamos a subir en YouTube, ¿no? Entonces, ustedes están pensando, chévere, ya tienes contenido por YouTube y ya, estás creando tu marca. Pero eso no es una, yo te veo como así, ¿no? Y tú estás pensando correcto. Eso no es una empresa de medios, ¿no? Eso es un, es un medio, YouTube. Pero, ¿qué más puedo hacer con este mismo video? Yo voy a subirlo también por Facebook. Yo voy a sacar el audio de esta conversación y yo voy a ponerlo en mi podcast. Yo voy a tomar un minuto de esta conferencia y voy a ponerlo donde? Instagram. Yo voy a transcribe lo que estoy diciendo con ustedes y voy a ponerlo donde? En un artículo, en LinkedIn y en Medium. Y ahora, con una hora de mi tiempo, estoy en siete lugares. Eso es una compañía de medios, ¿cierto? Eso es una compañía de medios. Y, chicos, miren lo que resulta. La gente me escriben a mí y me dicen, Brian, ¿qué puedo comprar de ti, por Dios? Y ahí tú ganas. Porque eso es la diferencia entre una marca personal y ventas. Si quieres crear tu marca personal y ganar mucho dinero ha sido lo que amas, suscríbete a mi canal haciendo click al botón aquí a mi lado para activar la campana. También puedes seguir aprendiendo con el video abajo. Nos vemos en el próximo PTV. ¡Gracias!